La sorprendente voz número uno, órale La Mujer Bionita La Mujer Bionita La Mujer Bionita El mundo gira y gira todo al revés Esta vida no está ya nada bien Las cosas están peor de lo que pensé Esta vida no está ya nada bien Hoy mis amistades no son las que pensé Y es que por ellos mismos lo pude saber El mundo gira y gira todo al revés Mi cabeza no está ya nada bien ¿Por qué no intentamos Olvidarnos de todo por un momento? ¿Por qué no olvidamos Un segundo lo que tú y yo estamos sintiendo? Y así olvidándote todo lo que nos está consumiendo La Mujer Bionita La Mujer Bionita El mundo gira y gira todo al revés Esta vida no está ya nada bien Esta vida no está ya nada bien Hoy mis amistades no son las que pensé Y es que por ellos mismos lo pude saber El mundo gira y gira todo al revés El mundo gira y gira siempre al revés Esta vida no está ya nada bien ¿Por qué no intentamos Olvidarnos de todo por un momento? ¿Por qué no olvidarnos de todo por un momento? ¿Por qué no intentamos ¿Por qué no intentamos Olvidarnos de todo por un momento? ¿Por qué no intentamos ¿Por qué no olvidarnos de todo por un momento? ¿Por qué no olvidarnos de todo por un momento? ¿Por qué no olvidarnos de todo lo que nos está consumiendo? Y así olvidarnos de todo lo que nos está destruyendo ¡Suscríbete al canal!